Esta representación del color, de donde surgió, también es antiguo, este origen, esta función, este simbolismo, esta representación del tiempo y del espacio. Y nos va a permitir ir más allá, más profundo en nuestras raíces. En un momento lo colocamos. Así que retomando, estas son algunas piezas que nos muestran la belleza, que nos muestran la diversidad. Recuerda que los incas sí tenían estos animalitos, las llamas, las alpacas. Nosotros no contábamos aquí con estas representaciones, con estos animales, perdón. Veíamos la piedra del sol, ahorita ya la tenemos aquí disponible. Esta piedra del sol, como veíamos, son los recursos del estudio de los trazos y demás. Esta es una imagen, la que podemos apreciar al lado izquierdo, que nos muestra el color que los investigadores, identificados por el INAH y también otras instituciones y universidades colaboradoras, han identificado. El color rojo, color amarillo, son los que se han encontrado registrados del pigmento en esta piedra del sol. Los otros no se ha encontrado el pigmento suficiente para inducir de qué color podría ser. Pero si vemos el comparativo de esta reconstrucción artística a cómo era originalmente, pues sí cambia, nos cambia esa imagen. Ah, como nosotros solemos ver estas piezas en gris, prácticamente en obra negra, de toda esa disposición de elementos. Y por qué es importante visualizarla desde su origen, ¿no? Y respetar esas proporciones, esos trazos, esos colores, porque después pueden suceder ocasiones en las que la información termine desvituándose, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de recobrar ese sentido. Aquí, bueno, otras construcciones en el Tahuantinsuyu, ese comparativo. Las terrazas en Texcuitzingo y, bueno, los emplazamientos constructivos en las montañas. Aquí apreciamos, este, igual Machu Picchu, los lomeríos. Y, bueno, registros de códices que igual también vamos a tener oportunidad de ver en nuestra siguiente emisión, los incasos también, que con la invasión en el siglo XVI, tuvieron ese contacto con la cultura occidental, perdón, y permitió hacer un registro de la forma de vid. Así que, vamos ahora también a checar estos lomeríos, checar estos espacios y cómo se utilizaron y se aprovecharon al máximo para hacer un breve recorrido por lo que es un emplazamiento que en su origen fue Tlahuica, la de la gente de la luz, que es el Tepoxteco, ubicado allá en Tepoztlán, actual estado de Morelos, ¿no? Ya nos fuimos en esta ocupación mexica hacia el estado de México, hacia el estado de Morelos, este recinto mágico, ¿no? Ahí en las montañas de este macizo del eje neovolcánico, donde, pues, la belleza natural es imponente, hay un bosque bastante particular en esta zona, ¿no? Donde, con circunstancias magnéticas, los árboles tienen una sola dirección, es bastante asombroso, ¿no? Aquí podemos ver esa disposición, pues, era como unos 300 metros que todos los árboles tienen esa disposición, llama mucho la atención, esa tierra mágica, ¿no? Que nos habla de esa grandeza y cómo los mexicaps conectaban las alturas, ese topán con este Tlalticpac y lo llevaban al inframundo haciendo ese eje celeste, ese eje de conexión entre el arriba y el abajo, en el aquí y en el ahora. Aquí podemos ver también una proporción, ¿no? El emplazamiento ya con el mismo sistema de construcción en piedras rojas, piedras blancas y, bueno, el estuco en blanco, ¿no? Que también caracteriza a la cultura mexica. Así que, teniendo esta conexión, pues, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de los recovecos más interesantes de este sitio tan especial de posteco. Aquí podemos apreciar estos elementos que sirvían también para captar agua y probablemente también para realizar algunas observaciones. Podemos también apreciar lo imponente que es la vista, ¿no? Desde esta desde estas construcciones podemos también identificar la como el trabajo, ¿no? de armónico entre las construcciones y el entorno, ¿no? Se manifiesta en esta armonía, ¿no? Acá abajo podemos ver que es el pueblo mágico de Tepoztlán y acá arriba en las alturas de de esta de esta construcción asombrosa también en Brema, ¿no? de los mexicos. En cerca también está este emplazamiento hermoso donde hay también perfiles y figuras bastante interesantes en estas tierras donde nació se acatopiltsin quetzalcóatl nájiti lo cual también pues representa a los tierras santas tierras sagradas ¿no? muchos ancestros y por eso ellos la veneraban y encumbraban en sus cúspides templos como el que podemos ver es de Tepoztek así que con esto pues vamos a a tener otra otra dimensión de lo que es la la gran cultura la gran cultura mexica la gran civilización de Anáhuac que pues tuvo una una característica siempre mostrar ese espíritu guerrero ese espíritu de crecimiento de ir más allá de ir desde el cielo hasta 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 el Taltipac y llevarnos hasta el corazón de la tierra en este en esta disposición podemos apreciar la grandeza la magia y los invitamos a que la sigan descubriendo despiertos y también dormidos imagínense salir de su para bueno quien tiene la oportunidad de estar aquí en el valle de México imagínense salir de su de su cuerpo bajar en tiempo y en espacio y ver desde arriba como un águila hace 500 años esta esta grandeza esta belleza también para quien está viéndonos desde escuchándonos desde otras latitudes desde otros países pues también nos invitamos a que realicen este viaje en tiempo en espacio y pues aquí está una invitación es una artista que nos hizo favor de compartir su obra para el público y pues también nos invita a descubrir esta esta grandeza y pues dimensionar cuanta gente no pasa actualmente por aquí calzada de Tlalpan o de Tacuba hacia la villa y demás actualmente pues esta esta ciudad inmensa la más grande del mundo como hemos visto el desarrollo que ha tenido esta imagen que podemos ver ya fue durante el periodo de la de la colonia que era pues muy muy pequeño ¿no? lo que quedó del lajo inmenso comenzó a desecarse y ver actualmente ¿no? esta es Tenochtitlán vista desde la parte superior como cambian como cambian las cosas como cambian pero es lo que si no ha cambiado es ese espíritu mexica de crecer de difundir su grandeza y pues vamos a seguir durante otras tres emisiones compartiendo esta información queremos recordar que tenemos nuestro espacio también disponible para contacto a través de este canal Toltecayo Coranagua Toltecayo AC estas van a ser transmisiones que vamos a hacer primer semana cultura de mexica esta es la segunda emisión y a través de Semanagua vamos a tener oportunidad de comunicarnos a través de este blog Canal Toltecayo este es nuestro correo canaltoltecayo arroba gmail.com nuestro facebook Canal Toltecayo nuestro twitter ctoltecayo para que nos sigan están también al pendientes en vimeo Canal Toltecayo y también en youtube en el mismo canal Toltecayo así que de momento vamos a terminar con la emisión del día de hoy les recordamos que estamos a través de esta señal a través del canal Toltecayo Nahuac Toltecayo AC y este es nuestro espacio Semanagua unidad en la diversidad Kuali Tonali Kuali Beowali Kuali Nikanash buen día buena noche buen aquí y ahora la soca mate gracias ya detuve la grabación ya me desconecto del canal gracias